¡Ahí está! ¡Baja hasta el borde del precipicio! ¡Bajalas! No saben lo que acaban de hacer. ¡Tum! ¡Llévame a lo alto de ese transbordador! ¡Hecho! ¡Desplegad las drogas por toda esta zona! ¡Hay que ganar tiempo para que huyan los supervivientes! ¡Bik! Voy a enviarte información desde la Odyssey. ¡Voy a entrar! ¡Espera! Bien, chicos. Esta es una batalla de desgaste. Mantened a los de IMC lejos de McAllen y ganad tiempo para que huyan los supervivientes. ¡En marcha! ¿Es que ahora aceptamos órdenes de McAllen? Este conoce mejor la zona que nosotros. Trabajaba para IMC. No me fío de él. Ni tú tampoco deberías. Quizá. Pero somos un desastre y él tiene más experiencia en combate que nosotros dos juntos. Tranquila. Lo vigilaré. Corto. Corto. Estoy atacando. Piloto a Steel. Solicito refuerzos. 3 puns. ¡Aquí! 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 ¡Están listos en 70 segundos! ¡Están listos en 20 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 segundos! Confía en mí. ¿Quieres lanzar cara a IMC? Pues entonces necesitarás estos datos. Espera mientras arranco el reactor. ¡No hay quien se pare! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡MAC! ¡La Odyssey está activándose! ¡Transferencia iniciada! ¡Joder! ¡Está sacando planos de Demetrio! ¡Correcto, Obis! Si logramos acabar con ese lugar, IMC perdería el acceso a la frontera. Así es como les plantaremos cara. Siga la fiesta. Hemos reunido a la mitad del agente de McAllen de las colinas. Conten un poco más a los de IMC. ¡No creo que daño disponible! ¡No creo que daño recibe! ¡No creo que daño recibe! ¡Ahora cuenta con potencial de susto de metal! ¡No creo que daño se conecta! 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 ¿Por qué aceptamos órdenes de este tipo? Acaba de conseguir más información que nosotros en todo el año pasado Creo que es posible que al final podamos plantar cara a alguien Esto es un asunto de extracción del enemigo Despeja el área de pilotos Ha llegado el transporte de IMC Acaba con el acceso a que se vaya Grace, me dijo una vez que podíamos cambiar IMC desde dentro Pero las cosas no dejan de ir a peor ¿A dónde vamos ahora? Angel City Gracias por ver el video